... Comienza en la barra de Giroz. 9-15 le dieron a Aurora Morata. En su ejercicio en asimétricas. 10-15 le dieron a Aurora Morata. Se producen cuando menos se esperan. Muy difícil de dominar siempre. Justo a lo mejor cuando ha pasado lo más difícil, en un giro cualquiera, la gimnasta se viene abajo. Tiene tan solo 10 centímetros de anchura. No se debe andar con demasiada facilidad. Tan solo andar, tanto menos hacer piguetas. Estos movimientos priorizan asimétricos.